hola amigas qué tal antes que nada quiero agradecerles a cada uno de ustedes por ver nuestros vídeos y por compartirlos a través de las redes sociales el día de hoy vamos a aprender a hacer otro tipo de aumento y este aumento pues es sacando de la línea de abajo del tejido de la vuelta anterior entonces vamos a tejer así vamos a tejer dos puntos normalmente y lo que vamos a hacer es ir al siguiente punto de donde vamos a sacar el aumento esta es la esta carrera que tenemos aquí y la anterior está aquí abajo en este agujerito del punto allí vamos a introducir la aguja y vamos a tejer vamos a levantar el punto y a tejer el punto arriba normalmente voy a tejer un punto normal y voy a volver a repetirlo tenemos el punto normalmente tejemos aquí pero no vamos a picar ahí sino en la vuelta anterior que es aquí debajo del punto tejo allí y luego tejo el mismo punto ahí se está aumentando el punto tejo nuevamente un punto normal tejo un punto normal porque bueno así lo estoy haciendo para mostrarle a ustedes en el caso que ustedes quisieran de acuerdo a la labor que están realizando lo harán todo junto lo harán cada tres puntos cada cuatro puntos en fin en sí lo que quiero es enseñarles la forma de aumentar el punto tejo voy al punto en que me toca tejer no cojo aquí sino debajo en la vuelta anterior tejo y luego tejo el punto que está arriba vuelvo a tejer uno porque estoy dejando uno voy al punto a la vuelta de abajo la tejo y luego tejo el punto de arriba ahí está por el revés tejo normalmente si estoy en una labor del derecho pues tejeré al derecho si mi labor me pide punto al revés tejeré al revés ahí está no se notan por el otro lado si se nota porque se está levantando el punto verdad entonces que nos indica que cuando hagamos este punto realicemos pues por el lado del revés de la labor para que no nos quede el revés así y el derecho nos quede así este es el derecho yo realicé los aumentos por el revés de la labor voy a volver a hacerlo para que puedan ver en este caso voy a tejer tres puntos y voy a ir al que quiero hacer el aumento no tejo de arriba sino de abajo de la vuelta anterior tejo allí y luego tejo en la que corresponde voy a tejer tres porque así quiero hacerlo luego me voy el siguiente aumento que me corresponde hacer no aquí sino aquí debajo en la carrera anterior y luego en la de arriba tejo 3 y voy al punto en la parte de abajo tejo y luego el de arriba y así he aumentado una vez más en la hilera otra vez los puntos la siguiente carrera es todo al derecho o al revés como esté tejiendo según me pide la labor que estoy realizando estos aumentos vuelvo repito se hacen por el revés de la labor para que por el derecho no se note ahí está se han aumentado los puntos y casi de manera imperceptible verdad ahí está pero por el revés si se nota porque altera el orden de la labor revés derecho bien amigas espero que les haya servido que les pueda servir quizás más adelante cuando estemos realizando también otro tipo de prendas y de puntos y no se olviden pues suscribirse si todavía no lo han hecho para que puedan ser parte también de este canal y de compartir nuestros vídeos a través de las redes sociales muchas gracias por por vernos por acompañarnos y que dios me las bendiga